Banda, hemos decidido aumentar el lazo, elevarlo, miren, para que tengamos más altura, eso no va a partir la madre, pero raza, a ver que tal, subele otro cordón, ándale, ya no rosa, mira, ves, y ya podía pasar esta sin pedos, güey, bueno, es que aquí regresa, topa, entonces, mira, ahí está, qué hubo, ya no se va a pegar, aquí mira, se topaba con la pared, con el suelo, ahí está, qué hubo, raza, ahí está, dice que aguantó tu cordón, tú sabes, tú sabes, pared, ahí está, mira, yo aquí de mirón, eso, 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 entonces, a ver, échate más de acá atrás, güey, de acá, güey, que se vea que sí le estás poniendo entusiasmo, cabrón, aquí está, mira, no, pues no se trata de que brinque, sube tu pie nada más, y agárrate, no, pues vea, su padre, una adrenalina, ahí está, qué hubo, no, que no podía, qué hubo, no, hombre, era, en ese juego, vamos, está arrasada, es otro pedo, güey, ahí viene, ahí viene, ahí viene, qué va, güey, qué tal se siente, güey, ahí está, miren, raza, esos juegos que te tienes que subir, sí o sí, a menos de que seas un milenial, listo, raza, llegó mi turno, miren cómo tengo labio, bueno, aquí voy, ¿cómo era, brinque, algo más? ¿Quieres vaquero, güey? Mi turno, ¿Van a echar un brinco en corto? Mira, ahí está, mongli, ay, mi pendejo, ¡Listo! Así es, gente, eso, chavos, una juventud, de los 20, ¿Van a, hasta que me reporte?